Oigan, yo tenía un avatar por aquí Mira Gonse, quería mostrarte algo, mira ¿Era este? Pero que falta que cargue ¿Qué pasa? No cargame A la madre, porque tiene un cuchillo Ay, no me veo mis patas Mira, ahora somos hermanas ¡Nos manche! Deberíamos hacer eso No lo sé Deberíamos hacer eso Me parece bonito Un emote animado A ver, espera Gracias por esa array ¿Por qué no salió la array? Perdón, es que me llegó una array Pero nunca me enteré de ella No sé cómo Pero gracias por la array Cositas bellas Thank you ¿Tú conoces un mapa de Just Dance? ¿Un mapa para qué? ¿Para el Just Dance? Claro que sí Ay sí, papu Que se venga lo épico, papu Mira, mira Tengo un vestido bonito Que sí es Ondeante al viento Un vestido Un petal místico k 신�op— ¡Para el Este Barrio CENAC ¡TAbda! ¡Para cuáles! ¡Para cuáles! Gracias.